Estas imágenes son del accidente de una avioneta en Palmar Sur de Osa el 27 de mayo de 2017. Documentos encontrados en esa aeronave propiciaron una investigación que terminó este miércoles con una serie de allanamientos y que dejó tres personas detenidas. La oficina regional del organismo de investigación judicial de Osa realizó hoy cuatro allanamientos relacionados con una organización criminal que venía operando en nuestro país desde el año 2017. La información encontrada en la aeronave fue fundamental. En ese accidente encontraron también restos de cocaína y un cuerpo calcinado de un hombre. Esta investigación inicia en el año 2017, en particular cuando el 27 de mayo de ese año en el sector de Finca Palmar en el cantón de Osa se logró la ubicación de una aeronave que como consecuencia del registro nos permitió establecer que había sido utilizada para traficar con cocaína. En esa oportunidad encontramos algunos documentos que aludían a dos nombres o a dos apelativos, uno que decía Henry y el otro Gordo. Los detenidos fueron dos hombres de apellidos Murillo Gamboa y una mujer identificada con los apellidos Abraham Campbell. Como consecuencia de esos allanamientos logramos la detención de los integrantes del grupo criminal que se dedicaban particularmente a realizar actividades de tráfico nacional e internacional. En el plano del tráfico internacional traían droga desde Colombia, la hacían ingresar a nuestro país vía aérea, vía marítima o vía terrestre y luego la trasladaban a terceros países. En el otro flanco que tiene que ver con el tráfico internacional se logró detectar que esta organización distribuía cantidades pequeñas para grupos que se dedican a su vez a la distribución a terceros en el territorio costarricense. Según el director del organismo de investigación judicial, esa aeronave tenía una ruta a Colombia. En esa oportunidad nosotros logramos establecer que la ruta de salida de la aeronave era un lugar denominado como jurado en Colombia. Luego con el caso de los 684 kilos pues también se logró verificar mediante contactos internacionales y a través de la investigación propiamente dicha que el origen de la sustancia también era Colombia. En relación con los otros aspectos y otros temas que nosotros investigamos pues también se logró verificar que había un punto de enlace importante en el sector colombiano, particularmente del sector pacífico y que la organización brindaba apoyo y facilitaba servicios a varios grupos colombianos que requerían pasar clorhidrato por nuestro país y entregarlo a terceros países. Durante los allanamientos se decomisaron armas de fuego, dólares, marihuana y 20 mil dólares en billetes falsos.